En esto si tiene razón, esto no es por ser mamón, pero aquí el Dalas si tiene razón La forma de que lo dijo fue total y absolutamente la incorrecta, porque el Dalas le dijo ¡Mira, carnal, mira! ¡Aquí están los hechos, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Viste, viste, viste, viste! ¡Mira, carnal, carnal! ¡Aquí están los hechos, ahí está! wey, sí me veo como todo bicenturio a laverete Inge, ya pónganse a trabajar Inge, ya, ya pónganse a trabajar Bueno, Inge, ya Inge, se cayó el punto del diseño Inge, me siento un pendejo Va a haber salteo, va a haber súper salseo con el pendejo de los clips Ya vas a ver Dalas, Twitter Sí me acuerdo que sigo unas páginas de... De porno Estas son las... Ya me dio hueva, güey Y un tweet y ya me diste hueva, güey Nuevo récord Quiero ver cuál está chistoso Chicos Chicos Paréis de humillar a los haters tan seguido No puedo dar likes tan rápido Imagina tu sala pero habrá hater De manera no irónica Acabo de hacer un tipo Que un tipo que me andaba diciendo ¿Racista por Twitter? Me leyera la definición de racismo delante mío Y después de al bucear Tuve que admitir que estaba equivocado El debate se ve una risa Lo veréis pronto en el canal Güey, ¿este le está turbo mamando el Dalas o qué? Quiero hacer una intro para Star The Originals Pero no se me ocurre ningún idea Star The Originals No mames, güey Güey, te imaginas... Güey, qué naco, güey Qué naco, güey Va a estar como estos de Netflix, güey Está bien naco el de Dalas O sea, si el de Netflix me parece bien naco Escito de dos segundos Imagínate Estardeo el... No hagas nada, güey Güey, solo ponga ahí abajo Esto es original, ¿no? De unos dos minutos Algo rápido Y güey, para ir a hacer algo Algo sencillo y con un idiocardístico Poner unas bombas atómicas Unas llamas Unas llamas Que al estar explotando A la verga No mames Para el sencillo de hacer esa porquería Cada vez que veo Instagram Me encuentro que todo el mundo Que todo Que todo Con gente que todo su perfil Es viajando a varios lugares diferentes Del mundo cada mes Y me pregunto ¿Cuándo trabajan? Tras siquiera trabaja Sus post no son promocionados ¿Y quién es su sugar daddy Para aplicar el time? Está celoso Está celoso Güey, Dallas ¿No te has dado cuenta Que mucha gente A veces toma Demasiados viajes Y luego sube las fotos De forma progresiva De que toman un viaje Se toman un viaje en mayo Y tienen un viaje acá Bien gigante Hasta unos lugares en mayo Y los van subiendo Uno cada mes No te pones a pensar ¿Quién es su sugar daddy? Güey Mejor ponte a jalar En vez de andar buscando Un sugar daddy Sabían que iban a rechazarlo Y me daba igual Estar verificado Ni lo necesito Pero solicité para que veis Lo poco profesional E infantiles Que alcanzan a ser los de twitter Soy uno de los creadores Del mundo top 500 Y no me verifican Porque no les caigo bien Penoso Esto si es de estar Turbo ardido Güey Güey Que necesidad Güey Que necesidad decir Ay güey No me verificaron Y ya Es que somos unos infantiles Y no les caigo bien Y yo Y yo como soy El youtuber más grande De todo habla hispana Yo 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 necesito Me ligados Porque Yo soy el más grande Y son unos infantiles Y miren Y no lo necesito Para que vean Que no lo necesito Voy a titular al respecto Y Quiero ver los comentarios Quiero ver los comentarios Si te da igual Entonces ¿Por qué te quejas? Pues está No es que se esté quejando El problema es que es un poco absurdo Que cuentas Que cuentas con 130 y pico De seguidores Tenga la cuenta Verificada Y el que tiene Medio millón De seguidores En twitter Y es el top Número 17 En España Te lo han verificado Y pues es una falta Güey Estás peor Busca Ya me puso De balas ¿Cómo que no cumple Los requisitos de la fama? Güey Eso Güey Eso de los requisitos de fama No es mamada Güey Si twitter no quiere Que te verifique No te lo dijiste Y ya A ver Ni me interesa Ni le va a interesar Jamás En participar En series Con estos grupos De famositos Ni en el rewire Ni con toda la polémica De grep Ni nada Aquí mi reflexión Oiga Dalas No es da huevo Escribir un putero Güey ¿Sabías que puedes decir No me da la gana O son unos pendejos Y en todo en una oración De No mira Lo que pasa es que Introducción Capítulo 1 de mil Lo que pasa es que Yo cuando nací Este Me di cuenta Que era un niño Muy especial Y pues cuando nací Del útero Yo vi Que el mundo Estaba listo para mi A los dos años Tuve mi primer chupón Y te empecé a contar La historia de su vida Güey De hecho En ese stream Se quejó el arte No entiendo Que se celebra La independencia De países de la TAM Y lo increíble Que sería todo Ser un pez El día de hoy Pues se celebra La independencia De España Estaríamos mejor unidos Mira Esto suena bien Esto suena bien Pero suena bien En esas mamadas De que estás todo Drogadote Güey O sea Esto suena bien Pero date cuenta Que no es posible Pues porque mira Si hay un estado Tan grande Tiene que ser Como Estados Unidos Y tiene que ser Como la Unión Europea Así que técnicamente No sería un país Si no sería Un estado De bastantes lugares De habla hispana Y pues eso va a ser Muy complicado Y muy difícil Y todo el mundo Va a estar a favor Si ya ves Las mamadas Que pasan en Europa Solo con el Brexit Y bastantes países Del bloque soviético De que están separados De la Unión Europea Güey Si un país Que está tan chiquito Y tan junto Tiene tantos pedos Ahora imagínate Cómo va a haber Un putero de pedos Güey Con países todos bien separados Y encima nosotros Que somos conocidos Por ser Por ser xenofóbicos Y va a querer que nos llamemos La Nueva España Y este verga Va a querer ser el presidente Es lo que Pues yo ni lo sigo Güey Pues yo no lo contó O sea Yo no lo contesto Yo solo estoy usándolo Para crear contenido Cha La Funa La Funa La Funa Normalmente No hago esto Pero un famoso Creador de contenido Me mensajó De forma De contenido racial El día de hoy Eres un ignorante Y un patético desgraciado Según él La gente afrodescendiente No está discriminada ¿Por qué todo lo haces De la raza Y tu color de piel? ¿Por qué no puedes Superarlo? Güey Aquí sí está Aquí sí está nice Aquí sí está nice No estás siendo discriminada No estás pagando menos Que tu parte blanca No estás siendo marginada Absolutamente No hay En esto sí tienes razón Esto no es por ser mamón Pero aquí el Dalas Sí tienes razón La forma de que lo dijo Fue total y absolutamente La incorrecta Porque el Dalas le dijo Mira carnal Mira Aquí están los hechos Güey Mira, mira, mira Mira, mira Viste, viste, viste Viste, viste, viste Viste, viste Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Lo está haciendo Lo está haciendo O sea, ambas viejas O sea, la vieja es una pendeja Pero tú Dalas ¿Qué te haces peleándote Como un pendejo? Mira El pendejo Acá Es el que pelea Como otro pendejo Pero tú no es el pendejo ¿Viste, viste, 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 viste. Quiero dejar este tweet como prueba de que llevo trabajando día y noche sin dormir en estardeos Mirad las ojeras, no es un filtro, es tal cual desde mi espejo No estoy tomando en serio Sí wey, pero ¿quién te preguntó?